La oferta gastronómica de Bogotá cada vez es más amplia y los turistas llegan a esta ciudad por eso, buscando también la propuesta gastronómica que tiene la ciudad. Ahora vamos a ir a Mi Perú, este es uno de los restaurantes más antiguos que tiene la ciudad, el primero que llegó a Colombia a hablar de esa gastronomía rica que es la peruana. Don Pablo Fernández está adentro y me está esperando para que conversemos un poquito y además disfrutemos de su comida. Vengan conmigo al restaurante Mi Perú acá en Bogotá. Y aquí ya con Don Pablo Fernández que muy amablemente nos invita a su restaurante Mi Perú para que charlemos un poco de la historia de Mi Perú, pero también lo que usted ha representado para Bogotá en la comida de Perú acá en Colombia. Yo llegué acá en el año 1991, hace 32 años. Mucho tiempo. Traje la comida peruana a Colombia, no existía restaurante peruanos y fui el primero, tuve 10 años solo, y ya después empecé a difundir más la gastronomía porque empecé a hacer eventos en todos los hoteles de Colombia. Cuando usted llegó hace 32 años, ¿cómo lo asumieron los colombianos y los bogotanos que trajeran comida? ¿Sabe por qué le pregunto eso? Porque en mi experiencia en Colombia, de una media bota, Colombia fue un poco cerrada a la cosa más de acá. ¿Lo recibieron bien? Muy bien, ¿sabes por qué? Teníamos una ventaja. ¿Cuál, cuál era? Antiguamente acá había la famosa parabólica, que le decían la perubólica, porque todos los canales peruanos lo pasaban acá. ¿Con la señorita Laura? Sí, todo. Mujimón incluido. Entonces, al haber esa parabólica, le llamaron perubólica y ahí veían todos los comerciales, el hinca cola, la cerveza, los chocolates, mejor dicho, todos los programas y la comida. Entonces, cuando yo llego, tengo una aceptación enorme. Ah, interesante. ¿Por qué? Porque yo comienzo primero, inicialmente, yo comienzo con pocos platos. A medida que fui conociendo peruanos, porque al inicio yo no conocía peruanos. ¿Y había peruanos acá? Sí, había. ¿Y había? Ok. Pero, primero fui a la embajada, y en la embajada me dan unos datos, y después me encuentro con un peruano que me dice que juegan pelotas en el 7 de agosto, como 50 los días miércoles. Ah. Y me llevan, y justo yo llevo en el mes de mayo, yo llevo el 25 de mayo a Bogotá, y la fiesta patria del Perú es el 28 de julio. Ok, un mes después. Sí, entonces, cuando yo llego y me presentan, ah, restaurante peruano, pero yo estaba en el 20 de julio. Ok. O sea, aprovechó el Divino Niño. Sí, 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 sí. Y me dijeron, oye, vamos a conocer el restaurante, y era pequeño, eran dos piezas. Sí, el primer de Perú fue allá, en el 20 de julio, que es un barrio emblemático para quien nos venga en América Latina. Eso fue histórico, entonces. Porque allá estaba el Divino Niño, que fue famoso. Claro. Entonces, en el año 93, ya me cambió para Cachapinero. Ajá. Allá tuve 25 años en un restaurante que la alcaldía me lo hacía por el uso del suelo. Ah, caracha, eso fue una... Y ahí una pelea entre la alcaldía de Bogotá y usted. Sí, y ahí puse varios restaurantes, tú, uno en la 69 con décima, uno en la 71 con 11. Sí. Otro en la 109 con 15. Yo creo que vayamos a la cocina. Sí, claro. Porque nos va a preparar, ¿qué sería lo más emblemático? Yo te entiendo. Me va a sorprender. Vámonos entonces a la cocina. Estos son los ingredientes que vamos a usar en los platos de hoy. Cuéntenme un poquito de todo esto. Me ha caído todo un poco. Bueno, vamos a hacer el lomo salto, que es el plato de bandera de Perú. Este es el lomo. Este es el lomo fino. Ajá. Este es el lomo fino. De tres, correcto. Este es hacía amarillo peruano. Aquí, con romo. Este es la cebolla, el tomate, el perejil, que lleva esto, que lleva la salsa y soya. Este es un fideo chino, cortado, que hacemos de la gastronomía peruana, que es la cantonesa. ¿Esto es el híbrido? Este es el ajo. Este es el ajo. ¿Ajo? Ajo. Ajá. ¿Ajo? Sí. Para que un poco de pimienta. Pimienta, mire cómo lo tiene todo ahí ordenado. Mira, mira. Ajo y pimienta, los ingredientes mágicos. Ya, que es lo que... Esta es una técnica china. Ajá. Sí. El uso de la alta temperatura y el wok. ¿Qué hace el wok? Caliente abajo y va a toda la pared y la va haciendo. Entonces, ¿qué hace? Cuando uno va a lanzar la carne, tiene que tener cuidado para que no te queme la carne. Entonces, acá, ya tenemos, mira, empieza a salir un trebolito. Sí, por supuesto. Mira. Eso está aquearte. ¿Qué pasa? Miren eso. Esa es la temperatura ideal, pero hay que tener cuidado con esto. Sí, no vaya a ser que... Inclina el wok. Cuidado ahí, chef, porque mire, uy, qué rico se ve esto. Rico y también rico. Sí, claro. Ahí está el huevo. Sí. Eso es lo que le da la cocción real. Sí, eso es lo que le da la cocción real. Claro, mire. Ay, qué rico se ve eso. Y lo saludable, ¿no? Claro. ¿Se puede decir que la comida peruana es saludable? Claro. Si tiene poca saturación. Poca grasa saturada. Es vinagre. Ajá. El vinagre no lleva licor, porque es la gente que dice que lleva licor. Es vinagre. A mí me gusta mucho el vinagre también. Todos los sabios en situados llevados. Mira, el lomo salteado. Sí. Eso es el emblemático de acá, de mi Perú, pero también de la comida peruana en general. Ahora, para que no te salga el aceite, no le puede estar muy bien caldo. ¿De caldo al pollo o de caldo de cualquiera? Todo, lo que sea. Es vinagre. Ay, claro. Yo no puedo interagir, porque me usan las cosas así húmeras. Es de maicena. ¿Para qué? Para que esto te quede brilloso. Ajá. Y te quede brilloso el pulmón, el peor líquido así. Es una técnica de mi Perú. Es una técnica, sí, sí. Pero es suave, ¿no? Sí. Un poquito de maicena. Para que brille. Vamos a hacer otro plato que es. Ya tenemos la pasta zancochada. Esta es la pasta. Ajá. Entonces vamos a hacer un guiso. Acá tenemos hoy y cerdo. Hoy y cerdo. Hoy y cerdo. Desmenuzado. Esta es una salsa china que se llama hoy y cino. ¿Y esa a base de qué? Eso tiene varios ingredientes. Es una mezcla de... Soya. Tiene soya, tiene canela. Ah, qué interesante. Mucho de azúcar. Salsa y soya. La canela. Cinco especies. Canela. Canela. Canela china. Deliciosa. Acá vamos a... Vamos a... Vamos a... A saltear un poco. Ajá. Con estos sabores que ya tienen. No sé si puede probar. Vamos a ver. Claro que sí. Mmm, qué rico. Chef, yo estoy muy... Sí. Honrada de que se me ha quitado con cocina. Con ese calor. Guay. ¿Qué? Mejor dicho. Miren cómo se pone cebollos de una vez. Ah. Miren, miren, miren qué belleza. Pero entonces estos son cebollines. Verduras. Muro de verduras. Divino. Hermosísimo. Divino. Hermosísimo. Entonces, ¿cómo se llama este? Este es un tayarín cantonés. Tayarín cantonés. Peruano. Peruano. Chef, ¿por qué cree usted que los chinos y los japoneses llegaron más a Perú? No, vinieron a trabajar a Perú. Vinieron a trabajar a Perú. Ajá. Vinieron a trabajar. En el siglo antepasado. Ah. Después de la guerra mundial. Después de la primera guerra mundial. Sí. Y ahí empiezan. Y ahí fueron a trabajar. Ajá. A trabajar en la tierra. Ya está. Ya está también. Pero tú debes estar caliente. Vamos a ver cómo sabe esto. Delicioso. Saludable. Esto va encima de la pasta. De la pasta que está allí. Mira a ver cómo queda en placa rueda. En placa rueda. Ya está. Ya está. Esto es lo que yo me voy a comer hoy. Acá en mi Perú. Con nuestro chef. Venga para acá, chef. ¿Qué tal? El chef Pablo Fernández, que muy amablemente nos ha invitado a su restaurante. Y yo, como criollita, al fin. ¿Y cuánto plato hemos tenido? Y los mejores, además. Los más emblemáticos de la gastronomía peruana. ¿Qué delicia? La gente no cree que yo lo presenté en mi Perú. Es que son muchos años de experiencia. Y eso habla sola. Por Dios. ¿Usted nació para ser cocinero? Sí. Definitivamente. A los siete años me aprendí a cocinar. ¿A los siete años comenzó a cocinar? A los nueve a diciembre. ¿Inspiración de quién? ¿De la mamá o de la abuela? Yo mismo en mi inspiración iba a los restaurantes y aprendía. Verdad. Mientras tarde yo voy comiendo. Muchas gracias. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Y estamos ubicados en la calle 71, 11, 87 en Bogotá. Así es. O síganle a las redes sociales. Cualquier cosa. Mi Perú. Mi Perú. Ahí va a estar saliendo las redes sociales. Y en Masterchef también. Ay qué bravilla. Ya saben. La mejor gastronomía del Perú acá en Bogotá. En mi Perú. 32 años. 32 años. El chef. Así es. El chef Pablo Fernández que muy amablemente los invitó a su restaurante. Muchas gracias. Muchas gracias hija. Qué delicia eh. Y esta asistente que se gastó hoy de cocina. Uy. Ese es mi Perú. ¿No te gustó o no? Me encanta. Mira cómo se come el plato todavía.